Muy importante poner en valor los logros que tenemos conjuntos como país y este desde luego no es un logro menor como seguramente podremos analizar. Hace un mes y medio dije que volvería a Canarias, a Palma, por eso les agradezco que me acompañen hoy en esta visita a la carretera que hemos construido para volver a conectar Tazacorte y Puerto Naos tras la erupción volcánica que puso a esta isla en el foco planetario durante el año 2021. Ha sido un reto sin precedentes, esto es así, tengo que decirlo, hay que subrayarlo, porque se declaró de emergencia la ejecución de los casi cuatro kilómetros de carretera convencional con los que había que conectar ambas poblaciones e inmediatamente se inició el trabajo. La carretera ha sido ejecutada sobre lava aún sin enfriar completamente, ya que las obras comenzaron tan solo tres meses después de que terminase la formación de la colada de lava. Para que entendamos la magnitud del reto al que hubo que enfrentarse, más del 60% del tramo de esta carretera discurre sobre un espesor medio de 12 metros de colada volcánica, lo que ha supuesto un desafío técnico sin precedentes. Y lo ha sido tanto por la dificultad de su ejecución, que ha requerido la monitorización de la temperatura continua de la lava a detección de tubos lábicos mediante el uso de georradares, como por el tiempo récord empleado para hacer la carretera, que ha sido exclusivamente de 14 meses. En 14 meses se ha hecho una carretera de estas características. Gracias.